La increíble historia de Rowan Atkinson, quien dio vida a Mr. Bean. Pocos saben que el actor que dio vida a Mr. Bean es un gran comediante inglés llamado Rowan Sebastian Atkinson, que pasó de licenciarse de ingeniero eléctrico a pertenecer a la excelentísima orden del Imperio Británico. Pero en el camino, logró dejar huella en el mundo con su cómico papel de Mr. Bean. A continuación, te contamos la increíble historia de Rowan Atkinson. Nacido en Inglaterra y con unos padres dueños de una granja, Rowan vivió una niñez en un ambiente muy cálido y familiar. Rowan de niño era el chistoso de la clase, pero al ir creciendo se convirtió en un joven muy tranquilo y reservado. En esta etapa de su juventud fue compañero de Tony Blair, quien fue primer ministro de Reino Unido y ambos iban juntos en la preparatoria. Aunque no lo creas, este humorista, guionista y actor se graduó de ingeniería eléctrica en las universidades de Oxford y Newcastle e hizo un máster en el Queen's College de Oxford, la misma facultad de la que fue alumno su padre y de la que es miembro honorario. A los 21 años, Rowan se ponía frente al espejo y se divertía él mismo con las caras que hacía, por lo que él sabe perfectamente qué expresión hace su cara sin necesidad de estarla mirando. Adkinson comenzó su propio show de radio en la BBC, posteriormente una serie de programas cómicos que se titulaban The Adkinson People que no eran más que entrevistas satíricas, después en Víbora Negra y en la serie The Black Other. Hace 31 años filmó una película con el actor de La Mosca, Jeff Goldblum. También tuvo una participación pequeña en el cine, en Bond Nunca Digas Nunca Jamás, junto al Bond Sean Connery. Y sorprendentemente, muchos años después, Rowan interpretaría a Johnny English, una parodia de James Bond a lo que el actor mencionó. Las comedias familiares son poco comunes ahora, la mayoría es comedia para adultos. Ser un espía es divertido y Johnny English es más real. Le salen mal las cosas, como a todos, mientras que James Bond es un personaje que jamás se equivoca. Algunos trabajos peculiares fueron hacer la voz del pájaro de pico amarillo, Sasu, en El Rey León, y además protagonizó una película parodia del Hombre Araña, llamada Hombre Araña Planta, bastante graciosa. Paradójicamente, Rowan es muy perfeccionista. Disfruta más escribir los guiones que actuar, y rara vez él mismo se ríe de sus propios chistes. Su adoración de niño era conducir el tractor de su padre, y este gusto lo ha llevado a tener actualmente una impresionante colección de coches, incluso un auto Fórmula 1. Vivió 25 años con su netra sastre, y se divorció tras conocer a su actual pareja, la actriz Louise Ford, quien es 29 años menor que él. Y sí que el actor de Mr. Bean ha vivido cosas singulares. Ya que Rowan ha sufrido un leve tartamudeo toda su vida. En una ocasión, una piloto de su avioneta se desmayó, y Rowan consiguió estabilizar la aeronave sin tener experiencia alguna en el tema. Fue invitado a dos bodas reales, la del príncipe Guillermo y Kate Middleton, y la del príncipe Carlos y Camila. Recibió además el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico. Atkinson admira mucho a Charles Chaplin y el comediante francés Jacques Staddy, quien lo inspiró para su personaje de Mr. Bean. Sin duda, el personaje por el que Rowan Atkinson será recordado para siempre. Y es que Mr. Bean es un personaje de un particular señor, vago, infantil y repleto de manías. Que trata de evitar realizar las tareas más sencillas y acaba complicándose aún más la vida. Curiosamente, Mr. Bean. Primero se iba a llamar Mr. White, y después Mr. Cauliflower, antes de quedarse como se quedó. La serie solo tuvo 14 episodios, pero el personaje se utilizó en otros sketches, anuncios y una serie animada. Así como en la divertida película, Las vacaciones de Mr. Bean. Atkinson anunció la retirada del personaje por estrés y por cansancio. Pero tuvo una aparición esporádica en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Donde Mr. Bean apareció tocando el piano con la Orquesta Sinfónica de Londres. Y teniendo un sueño donde corría a la par de los atletas. Su actuación fue altamente divertida y aplaudida. Ganó los premios Emmy Award y el British Academy Award. Pero Atkinson mira a Mr. Bean como un dibujo animado. Como un personaje sin edad. Y no quiere verlo hacerse mayor como él en la vida real. Pero al preguntarle al actor si aparecerá de nuevo en pantalla, Mr. Bean comentó. Nunca debes decir nunca jamás. Nunca debes decir nunca. Pero llega el momento que sientes que has hecho todo lo que querías hacer. Hoy en día la serie se sigue emitiendo en más de 70 países. Y más de 100 aerolíneas decidieron incluirlo en los programas emitidos durante el vuelo. Para entretener a los pasajeros. Además de que la fortuna de Rowan Atkinson en la actualidad está valorada en alrededor de 130 millones de dólares. Pero actualmente está centrado en el cuidado de su pequeña hija, llamada Isla, de dos años de edad. Mientras su joven esposa se enfoca en su carrera. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!